Asar a la parrilla. Batir. Calentar. Cocinar. Cocinar al vapor. Trocear. To chop. Cortar en tiras. To cut into strips. Dar la vuelta. To flip. Hervir. To boil. Hervir a fuego lento. To simmer. Hornear. To bake. To bake. Pelar. To peel. To peel. Picar la carne. To mince. To mince. Volcar líquidos. To pour. To pour. Rellenar. To stuff. To stuff. Mezclar alimentos. To mix. To mix. Enjuagar. To rinse. To rinse. Revolver. To stir. To stir. Muchas gracias por la visita. No olviden dejar un like por favor. To stir.